Muy buenas a todos, hoy vamos a probar una aplicación increíble llamada Background Video Recorder que te permite grabar vídeos con la pantalla apagada. Es una aplicación que puedes encontrar en la Play Store y tiene una funcionalidad que sinceramente me ha dejado sorprendido. ¿Te imaginas grabar un vídeo sin que nadie lo sepa? Perfecto para esos momentos en los que necesitas discreción. Empezamos con el vídeo. Bueno, vamos a hacer el vídeo en directo sin corte ni nada para que no parezca que estoy haciendo trampa. Vale, vamos a instalar esta aplicación, Background Video Recorder. Vamos a instalarla. Bien, ahora nos hará la comprobación porque esto es un Xiaomi, tiene análisis de seguridad. Muy bien, y ahora la vamos a abrir. Ahora tendremos que configurar todos los permisos y solo pida almacenamiento, grabación de audio y permiso de cámara. O sea que tampoco pide permisos muy intrusivos. Vale, y aquí tenemos la pantalla principal, que tenemos configuración de la cámara, puede ser la trasera o la frontal. Podemos elegir la resolución, vamos a poner 1080 y el tiempo de espera, el tiempo de grabación. Y si nos vamos a esta parte de aquí, pues tenemos reintentar grabación. Lo que pasa es que tiene una opción Pro, vale, que si por ejemplo le damos, le damos aquí, veis, tiene para elegir un plan de suscripción. Pero bueno, con la versión normal nos vale. No podemos guardar en Google Drive, pero bueno. Aquí es donde puedo poner la configuración de almacenamiento. Pero bueno, vamos al lío. Vale, y ahora voy a grabar con la pantalla apagada. Vamos a iniciar la grabación. Vale, se ha oído un pitidito. Y vamos a apagarla. Y ahora para que veáis, me voy a grabar a mí. Hola, hola, hola. Y ahora vamos a encender otra vez el teléfono. Y vamos a detener la grabación. Bueno, habéis podido ver que hay anuncios, pero bueno, eso es normal, estas aplicaciones. Ahora si nos vamos a la galería, vemos aquí, tenemos el vídeo grabado. Y vamos a comprobarlo. Vale, se ha oído un pitidito. Y vamos a apagarla. Y ahora para que veáis, me voy a grabar a mí. Hola, hola, hola. Y ahora vamos a encender otra vez el teléfono. Y vamos a ver. Y como podéis ver, pues hace una grabación muy, muy buena con la pantalla apagada. Para esas situaciones discretas que tienen que grabar. Bueno, como habéis podido ver, es una herramienta fantástica para grabar discretamente. Sin embargo, quiero ser muy claro. Esta aplicación debe usarse de manera responsable y ética. No para usos fraudulentos ni para grabar a otras personas sin su consentimiento. Usala para situaciones legítimas en las que necesite grabar discretamente razones personales y legales. Espero que les haya gustado esta demostración en directo. Si te ha parecido útil, no olvides darme un like. Suscríbete para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.